Nos llevó al mundial luego de 36 largos años. Fue uno de nuestros capitanes y mejores jugadores bajo el mando de Ricardo Gareca. Ahora no le queda nada y ni siquiera lo quieren como refuerzo en la Copa Perú. Nos referimos a la peculiar situación de Alberto Rodríguez. Para nadie es ninguna novedad que al hablar del popular mudo Rodríguez nos estamos refiriendo a uno de los mejores defensores centrales en la historia de la selección peruana. Quizá para algunos el más bravo de todos por encima de Héctor Chumpitas. Lo cierto es que el ex central del equipo de todos fue uno de los abanderados cuando la bicolor logró llegar a una Copa del Mundo tras casi cuatro décadas de ausencias y dolorosas derrotas. Junto a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán consiguieron ser los referentes y los más experimentados de un vestuario muy bien gestionado por el liderazgo de Ricardo Gareca, quien incluso le dio la confianza de llevar la cinta en diversas oportunidades. Y vaya que estuvo a la altura, por lo que el recuerdo de la hinchada es totalmente grato ante las estupendas actuaciones de quien hoy casi está retirado. Cualquiera pensaría que anda fuera del fútbol luego de la temporada 2021 en donde defendió la camiseta de Alianza Atlético de Suyana, pero lo concreto es que ningún club lo quiere ni en la Liga 2 ni en la Copa Perú, así que prefirió dedicarse a otras actividades ahora que está cerca de los 40 años. No perdemos de vista a Alberto Rodríguez, quien disputó cuatro procesos clasificatorios a la Copa del Mundo y estuvo en tres Copas Américas defendiendo los colores sagrados de la querida blanquirroja. Logro es que lo posicionan como uno de los peruanos con mayores partidos en dichos escenarios. Fue campeón del fútbol peruano con la camiseta de Sporting Cristal, club en el que se formó desde muy pequeño y en el que debutó en la temporada 2022, siendo un destacado defensor desde que apareció en primera división. Además de ello, pudo pasear todo su talento y su fútbol en el viejo continente, especialmente en el siempre competitivo balompié de Portugal en equipos muy importantes como el Sporting Braga, Sporting de Lisboa y Río Ave, clubes que en su momento eran de los más pintados a nivel europeo y en el que claramente el recordado mudo compitió al máximo de sus capacidades, dejando un muy buen recuerdo. Gracias a ellos fue que en algún momento el mismísimo José Mourinho le tiró hartas flores en su encuentro casual. Cuando estuve en Sporting Braga fuimos a hacer partidos en Inglaterra. José Mourinho entrenaba al Chelsea. Yo estaba en mi habitación y el gerente me avisó que baje para presentármelo. Me dijo que era un gran jugador pero que tenía que meter más patadas, confesó el zaguero peruano. Obviamente no todos los días se tiene el respeto y la admiración de un de té de la talla del portugués. Y vaya que dicha anécdota se convirtió en tendencia en el medio local, al conocer que Rodríguez estaba muy bien considerado en el fútbol de élite, como lo fue y sigue siendo el europeo. También es cierto que las lesiones le jugaron una muy mala pasada a lo largo de su carrera deportiva, y por ello tampoco es que pudo mantenerse en el nivel óptimo que siempre se le conoció. El hecho de haber terminado jugando en la Liga 1 demostró que su nivel ya no era el de antes, aunque cuando se ponía la camiseta de la selección era casi que otro jugador que dejaba todo por los colores. Hoy se encuentra sin equipo y posiblemente continúe en la misma situación de cara a la siguiente temporada, ya que no hay novedades de que esté trabajando para conseguir algún contrato, y ni siquiera clubes de la segunda división o de la Copa Perú estarían interesados en sus servicios. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Alberto Rodríguez aún se encuentra en condiciones físicas de competir en el fútbol peruano? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.